Música Almazándete las ponchos Voy a solicitar trabajo Por desgracia me lo dieron Y empezó todo el relajo Me cargan de arriba abajo Y hasta me siento mareado Mi patrona es exigente Y me carga las carreras Llévatelas a la tienda Y también a la bodega Límpiate el aparador Y le pones telas nuevas Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Y esto le pasó a mi amigo Beto Galeana al cuervo Y al Alberto Quintero Galeana Señor Allá en Arenal del Centro Te las cepillo temprano Despuésito de almorzar Te las plancho a mediodía Y eso sí me hace sudar Y para caer la tarde Te las vuelvo a cepillar Yo le digo a mi patrona Que me deje descansar Te las veo en todas partes Y eso me va a trastornar Y te aseguro patrona Que te las voy a soñar Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco Te las meto todo el día Te las saco a cada rato Te las guardo en la bodega Te las pongo en el tapanco Y de tanto metertelas Ya me estoy quedando flaco ¡Sí! ¡Sí! ¡Juan Bailó! Gracias por ver el video